Segundos apenas para que se ordene la salida, en la novena quinta válida, arranca en la largada, ligeramente mala para la Fandy, ahora también tiene inconvenientes por la parte central de la cancha, el número 6, el ejemplar Water Hazard, de inmediato por la parte interior de la pista Fast Alliance ha venido a la punta, Rehector corre en el segundo lugar, en el tercer puesto viene avanzando Futuro Estelar, luego en el cuarto puesto viene colándose por la parte interior Northern World, seguidamente Rey Romano, enseguida avanza por la parte interior el Afandy, luego está avanzando por la parte exterior Son My Fire, por fuera Son My Fire, luego corre el caballo Gran Boris y se quedó Water Hazard a unos 11 cuerpos en la última posición, dominando Fast Alliance Rey Romano que ataca por la parte exterior de la pista, mientras tanto Percy en la pelea, el caballo Northern World cuando están girando a la última curva e ingresan ya a la recta final con Fast Alliance dominando a Rey Romano y Northern World que se cuela por la parte interior de la pista Fast Alliance está dominando la novena quinta válida para el juego de 5 y 6, insiste Northern World desde el segundo y se cuela Rey Romano desde el tercer lugar pero Fast Alliance mantiene ventaja, se escapa ahora Fast Alliance, domina cómodamente Fast Alliance, a este no se lo gana nadie, no puede perder Fast Alliance, ganó Fast Alliance número 2, para el segundo Northern World, tercero Rey Romano, en el cuarto de la Fandy para el quinto Gran Boris, en el sexto Son My Fire, en el séptimo lugar está entrando el caballo Gotter Hazard, luego en el octavo puesto futuro Estelar el noveno para Rey Héctor, corrieron los nueve inscritos La línea del chino